Hola, ¿qué tal amigos de Paréntesis? Yo soy Alan y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de un teléfono de una marca nueva que llega a México. La marca se llama New, el teléfono que vamos a hacer unboxing y del que les vamos a dar nuestras primeras impresiones es el Tec 5D. Esta marca llega al país con dos teléfonos, este es el primero de ellos, el segundo teléfono es Tec 4D2. Bueno, vamos a hacer el unboxing y vamos a darles nuestras primeras impresiones sobre este teléfono. Bueno, este es un teléfono dirigido a la gama baja, de hecho su precio es de 1500 pesos, es un teléfono bastante accesible y su característica principal es que es un teléfono que tiene una pantalla de 5 pulgadas. No es un teléfono que tenga la pantalla más nítida de todas, de hecho ahí lo pueden ver, ahí pueden ver un poco el brillo de la pantalla y eso no es nada espectacular, pero bueno, les repito, es un teléfono que está dirigido a la gama baja y que tiene un precio de 1500 pesos. ¿Qué cosas incluye el teléfono? Bueno, trae aquí, estos son manos libres, no, este es el conector USB, se conecta con un micro USB, es una entrada estándar, si tienen otros cables pueden funcionar. Trae también, este es el cuadrito del USB para cargarlo, ahí lo tienen, nada del otro mundo y bueno, trae aquí sus manos libres. Entonces, esto sí es útil y me parece que sí es una edición, siempre que el teléfono trae manos libres es como un plus, si no trae es bronca, es malo. Y bueno, aquí viene un poco la papelería del teléfono y demás. En cuanto a las especificaciones, este teléfono trabaja con un procesador MediaTek a doble núcleo de 1 GHz, tampoco desde luego no es el procesador más potente, no piensen en un procesador de grandes capacidades, pero que funciona adecuadamente bien en este teléfono, considerando también que el sistema operativo está un poco desfasado, trae Android KitKat. Más detalles del teléfono, el almacenamiento es de 4 GB, se expande hasta 64 GB con tarjetas micro SD, que ese es un punto que creo que es importante destacar, porque la verdad, instalar solo un par de aplicaciones, las básicas, ya saben, redes sociales, algunas de mensajería y demás, son suficientes para agotar el almacenamiento interno del teléfono, pero lo pueden expandir con tarjetas micro SD. La cámara principal es de 5 megapíxeles y la cámara del selfie es de 1.3 megapíxeles. No toman las fotos con una gran nitidez, no tienen la mejor resolución las cámaras, pero como les comento, es un teléfono dirigido a la gama baja y que tiene un precio de 1.500 pesos. Este teléfono, ¿para quién podría ser útil? Imaginen una persona que no tiene un teléfono inteligente, que nunca ha probado un teléfono inteligente, que quiere empezar a utilizar redes sociales, que quiere empezar a mensajearse por WhatsApp y demás. Creo que este es un teléfono que podría resultarse atractivo. Hay otras opciones en la gama baja, de hecho es una de las gamas más competidas y más interesantes en cuanto a teléfonos celulares, pero bueno, este teléfono es una opción, se llama New Tech 5D y ya está disponible en México. Si quieren conocer todos los detalles de este teléfono, pueden revisarlos en paréntesis.com.